hey muy buenas amigos de youtube como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal en el día de hoy nos encontramos de regreso al contra extra y nos encontramos jugando del nuevo de la operación el cazapatos así que es bueno chicos para los que no saben estoy un poco enfermo así que por eso no hemos tenido directo durante los pasados días me disculpan de verdad pero bueno intentaré traerles vídeo tan pronto sea posible coño tan pronto sea posible traeré vídeo así que no se preocupen chicos los directos volverán vamos a ver si lo puedo pillar es el que queda así si es el que queda como matarlo ya estamos ya estamos fácil 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 no hice nada pero bueno y lo intentamos por lo menos bueno estamos de juego súper fácil así que simplemente matar la gravedad está alterada así que todos los todos nos movemos diferentemente una cuestión que quería que mencionarles chicos no estoy ya sé que lo dije pero quiero explicarlo bien que estaba pendiente a la partida mierda ya me dieron coño y es que para y ese tipo donde está hoy ya estamos peleando ahora le di bueno le di a ese pero es que tengo me están disparando todo el mundo loco que perdí moca y es que están todos los de mi equipo y peleando para hacer nada pero bueno como tengo un poquito de infección de garganta y esa cosa pues me molesta bastante así que pues no voy a hacer directo porque no quiero esfuerzarme demasiado tampoco así que por eso estoy subiendo este vídeo para decirles que si si acaso mañana no ven vídeo o no ven directo lo que sea pues ya saben que es por eso porque estoy enfermo hijo de grano le di le di el primer pero por lo menos le di yo diría que no lo había dado pero si le había dado otra onda más que perdemos otra onda más que perdemos bueno 3 contra 3 contra 4 3 contra 2 ya esto se acabó están dos por acá esto no puede pegar un tiro así que dios que tirar con la frente loco esta partida no creo que vaya a durar mucho tampoco porque esto no va nada bien pero bueno vamos a hacer algo vamos a ver diferente vamos a ver a la defensiva voy a jugar aquí a la defensiva que es lo que suelen hacer pocas personas así que se lo van a matar de ella así que ver si vemos a alguien subirse o algo así no sé dónde está disparando aquel pero bueno me están disparando de algún lado pero no veo de dónde vamos a entrar a la zona de dónde me están disparando ya está coño me tenían nervioso de ese tipo ya dónde está el que me está disparando hay dios mío después hay dios mío cosa fácil loco pero es que mira qué campero loco a ver si lo expulsan a ver si tenemos un poquito suerte pelea con, yo no voy a pelear contra el ya ya yo estoy herido así que A ver A ver, a ver, a ver Mataron al que estaba Y el del árbol también Coño, que no le puedo dar Bueno, bueno Le había dado Le había dado, pero no lo había matado Bueno, unos 4 4 asistencias, en serio Qué mala suerte tengo, oye La cosa es O Tú puedes jugar de dos maneras Este modo de juego O juegas Full a pelear O juegas a mirar De afuerita Después de que mueran unos cuantos Y cosas así Es lo que yo suelo hacer Acuchillaron a alguien ¿Dónde coño? Ay, la mao Lo que se es malo Ya está, ya está Brincando, loco Como si nada Pero es que tengo un equipo de mierda, loco Es que es que Mira este, mira este Perro este En un árbol campeando como una rata, loco Ese es el próximo que voy a pelear Voy a ir allá a matar a ese En este Ya se está acabando La bomba me importa muy poco Así que Bueno, la cojo otra vez Ni modo Y si vamos a plantar la bomba directamente A ver Supongo que la tendrán campeada La plantamos A través de la pared Como si nada A través de la pared Ah no, ese no Pero el otro si me dio a través de la pared Es loco, pero para qué voy a plantarla Eso es lo que hay que hacer Bueno, pero es que es a plantar la bomba Yo no entiendo por qué ellos no plantan la bomba Lo que hay que hacer es plantar la bomba, loco Pero es que Qué asco Y esto se acabó Ya perdimos obviamente Pero bueno Después de la fiebre que llevo todo el día, loco Es un milagro que he matado por lo menos uno El coño me está acuchillando No me interesa eso para nada Y dejaron la bomba atrás Bien Ah, ok Ya la cogieron, ya la cogieron Viene por ahí Vamos para allá Voy a subir al techo Están todos campeando allá atrás Están campeando allá atrás de verdad ¿Perdona? ¿What the fuck? A través de la pared como si nada Gracias Contel, gracias Bien jugado Contel Bueno gente, lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado la partida de hoy Lamento mucho que no sea de mucha calidad Que sea una porquería Lo que sea Lo siento Estoy recuperándome de la infección de garganta Así que no va a haber probablemente video mañana ni directo Espero que lo entiendan Y hasta el próximo video Adiós